En una noticia de última hora, el Departamento de Justicia presentó hoy una demanda contra la compañía de tecnología Apple a la que acusa de monopolizar el mercado de los teléfonos inteligentes. La demanda civil a la que se han sumado 17 fiscales generales y de distrito señala a Apple por restringir su sistema operativo para smartphones, lo que provoca el aumento de los costos para los consumidores e impide a desarrolladores lanzar productos en otros sistemas de telefonía celular. Apple negó las acusaciones y culpó al gobierno de extralimitarse.